Mirad qué piso por 35.000. Lavadora, todo, inodoro, ducha, adaptada. Luces totalmente, todo preparado, lo tiene todo preparado, fijaros. Habitación, puertas cambiadas, fijaros qué pisazo, ¿vale? Y además de todo eso, tenemos otra habitación más, tres habitaciones, 100% exterior, mirad qué vistas, tenemos otra habitación, vamos a ver hasta dónde da, fijaros, y mirad, esto es lo que interesa, cocina, totalmente reformado y a ganar dinero. Os esperamos en otra inversión de Casas en Asturias, aquí tenéis todo, televisión, ¿qué esperáis? 35.000 euros.